Bueno, esta chica apareció como en 2022 o en 2021. Su canal lo creó en el 2022, el 10 de julio. Y ella robó los videos de Kire, Ferchis y Foxgamer. A ver, este es el mío. Yo me acuerdo que lo hice. Este lo hizo Foxgamer, este lo hizo Kire. Este lo hizo otra amiga. Foxgamer. ¿El otro? ¿El último? Ane. Ah, me acordé, ese video era de Ane. Este es falso. Este es el origen al que yo hice. Los únicos que no fueron robados los videos fui yo. La que es la única, la que, bueno, ya sabrán lo que me refiero. Ni siquiera sabe si... a escribir. Ni siquiera eso. Además. Ay, no me he suscrito a Kitty. ¡Ah! Muchas personas tienen... Bueno, ella es la única persona que no tiene muchos suscriptores. Ni siquiera tiene uno. Porque robó videos que no son de ella. Ni dibujos. Ni dibujos. Este video lo hizo Kire. A mi skin de Kitty. El ratón. Esta la hizo una amiga. Sí. La hizo una amiga que conocemos. Se llama... La carita, la carita triste. Sí. Ya sabes. La carita triste. La conozco. Pero lo único bueno de ella es que tiene sus videos Sus propios videos No, no, esos dos Esos dos que están viendo ahí Esos dos Ya le había comentado ¡Cállate, deja escuchar! ¡Cállate! Además, no es tan feo su dibujo Solo que me parece que ella estaba encorzada De mostrar sus verdaderos dibujos Ay, así son Y por eso, a ver, cállate Hay que escuchar ¡Cállate! ¡Cierra tu micro! ¡Rafa! Yo también ¡Todas callen! ¡No se le entiende ni Mouse! ¡Ah! No entendí Los dibujos están bien La muma le va a decir que no tiene ¡No! ¡Se mueve al pinche! ¡Ah! Bueno, nada más No voy a mandar No voy a poner su canal El que luego le hacen mucho hate Y el hate es bueno Yo tuve mis momentos Pero no le digan nada ofensivo, ¿ok? No le digan nada ofensivo No está malo que yo le dije en un video Bueno, no le dije nada malo Yo le solo pregunté ¿Por qué está robando los videos? Solo le pregunté Además le dije que debería hacer sus animaciones Pero con el paso de tiempo Podrá mejorar Y este es el video de Carmen Si no saben Esta es la que hace animaciones de Minecraft Por qué no entiendo Por qué los dibujos están confesidos y todo ¡Exist! ¡Broma! Bueno, ya Eso fue lo único que queríamos ir ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!